La cantante de Natalia Jiménez De su nueva gira, antología, 20 años Su gira continuará por países de Latinoamérica y luego tendrá presentaciones en Estados Unidos Para todos los que no nos importa nada lo que diga la gente Para mí, porque creo en mí Para mí, porque creo en mí Tres varios tequilas, las nubes se van Pero el sol no regresa